tengo un problema tan rucho tan rucho tan rucho sin que la mujer tuya la buena mujer tuya cuando viene cuando viene la buena está rucho está rucho mira tengo un problema tan rucho sin que la mujer tuya se entere no 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 está pensando pensando porque lo que va a bajar es alcohol rucho la cojita no no tengo un problema tan rucho tan rucho le llena el tanque la cogida de usted aquí que está hablando usted de cojita que tú hable con la gente que hable con la gente de cualquier lado de cualquier lado pero qué es lo que es de los 15 que ella está muy flaquita por decirte la cogita y con el pie más corto que tiene es lo que le sirve un traje quinceañera para casarme con ella pero también de más de 400 trajes tienen ahí chico le suba 100 son 300 lo que tiene además le dan el peinado le dan el maquillaje le dan todo para que usted tenga ampliación inclusive con álbum de fotos y todo lo puede resolver en el 305 no es 18 40 40 la rucho me hace falta a mí porque mira el problema usted embarazó a la cojita no le embarazaste tú no va a asumir como hombre no va a asumir como hombre porque a mí me da lástima porque luego estamos comiendo ahí yo voy a asumir como hombre como hombre que yo soy pero yo no puedo usted dice que los dos están comiendo a qué se refiere además además yo no conozco a ninguna cogita yo las veces que me quedo aquí el papel señor el ultrasonido coño se me perdió el ultrasonido el ultrasonido que le hice a la cojita para carajo lo caro que me costó a mí dice que usted le dio una foto a la producción a la producción le dio el ultrasonido para que el problema que vean déjame verlo oye el ultrasonido no 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 déjame verlo ahí no 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 ese niño tiene que ser de juancito de juancito oye lo que sí no hay duda que es de ella porque tiene una patica más corta que la otra eso sí es de ella desde ese no hay duda pero ella me está ella me quiere tirar el salchupón y yo le dije no me voy a meter un salchupón un salchupón me quiere dar mira mira me da el salchupón a ti que trae el salchupón a ti no 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 si nosotros no tenemos hijos pero el salchupón dice eso suena rico no es salchupón eso no suena rico eso es tremenda candela el salchupón es tremenda candela se lo digo a mí me espera pronto a usted no 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 y lo más lindo es con el dolor que bryan en bon ha dicho así mismo es así mismo será así mismo será mire usted sino que o o o rato reloj cuatro y cuarenta y cinco está rucho está rucho a mí me hace falta está rucho yo no puedo coño que yo vine para este país yo vine para este país a levantar coño ahora la cojita me meten bien sechupón y me meten los abogados y voy a tener que dividir el cuartico se ha ido de tres y de dos no 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 voy a dividir yo no voy a dividir ni carajo y a choque vamos a ver quién se queda con choque y si hay que dividir los bienes porque yo sé que aquí las mujeres te meten todo eso hay que dividir los bienes yo no sé coño por qué decidir si por la linterna o por el radio con qué me quedo está rucho está rucho del carajo pero usted quiere salir del clóset no no les vianos pero qué quiere salir del clóset no me dijo un amigo métete al lesbiano y yo dije yo no sé qué lo que es no señor usted en ese lugar usted usted ha vivido mucho tiempo en un closet expert entiende el clósetcito de electricidad que cuando la cojita baja pero a se hace la malla conmigo después yo le doy lo que le tengo que dar y me tomo la pastillita es el árbitro que me dio ron y candela no lo ha llamado el árbitro no eso no era árbitro eso fue otra cosa la carmelita usted ya lo que debería